Si quieres tomar cerveza, un trago de vino, un trago de anís Por eso no se preocupen, todo lo paga Roberto Ruiz Si quieres tomar cerveza, un trago de vino, un trago de anís Por eso no se preocupen, todo lo paga Roberto Ruiz Este trago que yo traigo aquí, este trago que me gusta a mí Por eso no se preocupen, todo lo paga Roberto Ruiz Este trago que yo traigo aquí, este trago que me gusta a mí Por eso no se preocupen, todo lo paga Roberto Ruiz Y ahí le va un saludo, para el club de las brillancitas Y échele ganas, oiga Cuando llega a la cantina, todos lo miran, todos lo tachan Se llama Roberto Ruiz, el preferido de las muchachas Cuando llega a la cantina, todos lo miran, todos lo tachan Se llama Roberto Ruiz, el preferido de las muchachas Es el trago que yo traigo aquí, es el trago que me gusta a mí Por eso no se preocupe, todo lo paga Roberto Ruiz Es el trago que yo traigo aquí, es el trago que me gusta a mí Por eso no se preocupe, todo lo paga Roberto Ruiz Es el trago que yo traigo aquí, es el trago que me gusta a mí Por eso no se preocupe, todo lo paga Roberto Ruiz Es el trago que yo traigo aquí, es el trago que me gusta a mí Por eso no se preocupe, todo lo paga Roberto Ruiz Música 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 Música